Hola amigos de nuevo, estamos con el segundo vídeo de Touring Time Ball. Vamos a ver el montaje de todas las piezas para poder trabajar y la organización en la caja que nos proporciona este magnífico juego. Recordad que en el vídeo anterior vimos todos los elementos del juego. Bueno, como avanzamos, vamos a ver cómo montar todos los elementos del juego para poder empezar a recrear las distintas composiciones y las distintas actividades que nos plantea. En primer lugar, tenemos que cruzar las dos escuadras negras que veis en el vídeo que harán de soporte de este panel blanco. Importante esa parte hacia abajo, esa parte que es más ancha, donde terminarán cayendo las distintas canicas cuando planteemos las situaciones que vamos a computacionar en este juego. A continuación tenemos que coger las piezas negras que se van a quedar fijas como elementos, que son estas cuatro, dos palancas y dos círculos que harán de lanzamiento de las distintas canicas. Y las vamos a colocar en el panel blanco. Para ello tenemos que coger estos ejes, estos pequeños conectores que son pequeñitos y insertar uno en cada una de las palancas y en cada uno de los ejes. Solo hay una posición posible, no es posible el error, simplemente presentarlo y presionar. Si veis que no entra, no forcéis y mirad bien la posición. Solo entra por uno de los lados y tiene una forma determinada porque es plana por un lado y luego por otro. Una vez que tenemos las dos palancas, vamos a proceder también a los dos círculos que van a hacer de lanzamiento de las distintas canicas. Y ya tendremos los cuatro elementos que vamos a usar. Nos sobran dos ejes de repuesto. Bueno, vamos a acercar el panel para que veáis mejor su colocación. Nos hacemos un poco de espacio para que veáis más claramente cómo colocar estos cuatro elementos que son los que van a servir para accionar el mecanismo cada vez que lancemos un desafío, uno de los retos que nos propone Touring Temple. Bueno, en primer lugar vamos a insertar los círculos que están en la parte superior, una de la izquierda y otra de la superior en el derecho. Como veis tienen un hueco. Es fácil simplemente insertar el eje, el centro del círculo en ese eje blanco que tiene y el otro eje que hemos colocado en el paso anterior en el hueco que tiene para que giren. Y ahí, bueno, esos son los dos círculos que van a hacer que las canicas vayan cayendo una a una en función de esa cuesta que hace de dispensador. Y vamos a colocar también las dos palancas que hay en la parte inferior. Es muy sencillo. Insertamos el eje que hemos puesto en el paso anterior en el hueco que tiene el soporte, el soporte donde vamos a poder jugar. Y veremos una palanca que como veis se gira en base a ese eje blanco. Ese eje blanco es el que hará que gire hacia arriba, hacia abajo. Vamos a colocar también la del lado derecho para que ya estén las cuatro piezas perfectamente insertadas. A continuación tenemos que, bueno, que darle la vuelta para conectar cada palanca con el círculo superior de su lado. Eso es lo que hará que al pulsar la palanca se accione, se gire el círculo superior y caigan las distintas canicas. Usamos estas dos tiras que vienen en el juego y que simplemente, bueno, pues el círculo hay que insertarlo en los ejes que sobresalen por la parte trasera del panel. Es sencillo, simplemente hacer clic arriba y clic abajo y como veis unirlos en línea, lado derecho con lado derecho y lado izquierdo con lado izquierdo. Una vez que tengamos esto perfectamente ensartado, bueno, podemos darle la vuelta y ya las palancas inferiores al accionarse abrirán, girarán el círculo superior. El siguiente paso para identificar las dos palancas inferiores, porque además si nos los va a proponer en los distintos desafíos, es identificar el lado izquierdo con las canicas azules y el lado derecho con las canicas rojas. Así es como viene luego en los distintos retos que nos plantea. Para ello cogemos una de las canicas azules y la insertamos en el centro, en el eje de la palanca inferior, en este caso la izquierda. Y hacemos lo mismo con una canica roja en la palanca del lado derecho. Es simplemente presentarla y apretar hasta que, bueno, hace clic y se queda la canica dentro de ese eje y vamos a ver que no hay posibilidad de que salga, queda perfectamente insertada si apretamos sobre ella. Ya tenemos las dos canicas que nos van a identificar el lado izquierdo y el lado derecho. A continuación viene un paso un poquito más extenso, que es estas piezas verdes que nos van a servir para ir derivando las canicas de un lado a otro. Son unas piezas que tienen un acabado, ahora vamos a ver, plano en un lado y circular y curvo en el otro. Y en el centro tienen un hueco en el que vamos a colocar, vamos a sacarlas todas para tenerlas preparadas. Y veremos que tienen un hueco en el que colocar una canica de color metálico, de las canicas metálicas que vemos en este paquetito que estoy abriendo. Eso va a hacer que, bueno, que se balanceen y que cuando una canica gire vuelvan luego a su lugar. Es simplemente poner la canica, presionar, hace clic, se queda esa golita dentro, no se mueve y a partir de ahí pues va a servir de contrapeso para cuando usemos estos elementos. Vamos a poner el vídeo un poco más rápido para que, bueno, no es repetitivo, es una tarea mecánica. Hay que colocar todas las canicas plateadas en todos estos elementos verdes que nos van a servir para diversificar los caminos que van a seguir las canicas para conseguir los retos que nos plantea Turing Temple. Y, bueno, os dejo con el vídeo a cámara rápida y vuelvo en un minuto cuando terminemos todas estas piezas verdes. Y, bueno, os dejo con el vídeo a cámara rápida y vuelvo en un minuto. Ya estamos terminando. Estas son las últimas piezas y una vez que tenemos todas las piezas verdes colocadas con su canica, lo que vamos a hacer es colocar todas estas piezas. El soporte que nos propone esta herramienta, este Turing Temple. Bueno, ahí colocamos las piezas verdes, lo voy a dar también a cámara rápida y luego vamos a ir colocando el resto de piezas que vienen en los demás sobres de Turing Temple. Bueno, que son otro tipo de conectores que nos van a hacer que las canicas cuando vayan cayendo se dirijan hacia una u otra zona del tablero para las distintas funciones y los distintos retos que nos va a plantear este juego. Bueno, colocamos todo. Como veis, viene un molde perfectamente organizado. Va a ser luego muy sencillo de guardar este juego porque simplemente luego colocaremos el tablero sin las patas. Y automáticamente queda todo bastante organizado y bien clasificado. Bueno, aquí estamos terminando. Hemos visto cómo montar y cómo colocar todas nuestras piezas. Os dejo y os veo en el siguiente vídeo con los primeros juegos.